La caulla nos ha dado muy buenas posibilidades de vida. San Vicente siempre ha sido fiquero y aquí en San Vicente siempre llamamos el fique el loro blanco de Antioquia. El fique más que una planta medicinal o materia prima para la fabricación de artesanías es el motor del progreso de este municipio convirtiéndose en una esperanza para cientos de familias que como don Hernando y su esposa se han negado a dejar en el baúl de los recuerdos esta tradición. San Vicente